Los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 han concluido. De 16 selecciones que entraron a dos llaves, solo han quedado 8, que pasan a cuartos de final. En total, ya se jugaron 56 partidos del Mundial y solo quedan pendientes 8. Los cuatro de esta fase, dos semifinales, el partido por el tercer lugar y la gran final por la Copa del Mundo el domingo 15 de julio en el Estadio Luzniki de Moscú. Hasta ahora se han anotado 146 goles, para un promedio de 2.6 goles por partido. El líder del goleo es el inglés Harry Kane con 6 goles, seguido de Romelu Lukaku de Bélgica con 4 tantos, y ambos siguen jugando. Y portugués Cristiano Ronaldo se despidió del torneo con 4 goles. Mientras que por ahora, tienen 3 goles los cañoneros Arzón Shuba y Denis Cheryshev de Rusia, así como Kylan Mbappé de Francia y Edinson Cavani de Uruguay. Llevan dos tantos otros letales goleadores como Neymar y Coutinho de Brasil y Luis Suárez de Uruguay. En esta fase, la eliminación de las elecciones de Argentina y Portugal el 30 de junio, supuso la despedida de Lionel Messi y de Cristiano Ronaldo, dos grandes astros y rivales, que quizás pasarán a la historia como Johan Cruyff, Michel Platini, Alfredo Di Stefano y otros cracks que nunca ganaron un mundial. España llegó como una de las favoritas, pero empezó mal. Despidió a su director técnico Julen Lopetegui apenas dos días antes de su primer partido y cayó sorpresivamente en octavos de final ante Rusia en tiros de penal. México completó 7 mundiales buscando el ansiado quinto partido, pero de nuevo no logró superar la fase de octavos y esta vez su verdugo fue Brasil y Neymar. A nivel individual, el defensa mexicano Rafa Márquez impuso a sus 39 años el récord de cinco mundiales con el gafete de capitán del tri. La gran sensación es el francés Kylan Enmape, que con solo 19 años y 178 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol con la selección gala. Solo el mítico Pelé marcó más joven en el Mundial de Suecia en 1958, tenía 17 años y 7 meses. En este Mundial con video arbitraje o VAR se han mostrado 189 tarjetas amarillas, un promedio de 3.4 por partido y se han expulsado a cuatro jugadores con tarjeta roja. El viernes 6 de julio arrancan los cuartos de final con las ocho mejores selecciones del torneo, de las que solo dos son latinoamericanas, Brasil y Uruguay. Siguen las emociones de la Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018, que usted puede disfrutar gratis y en su casa por Canal 4, el canal del Mundial. Eva Velasco, TCS Noticias.